Nos vamos a la Feris. Como siempre ponemos un manto de frescura, de aire fresco, de renovación. Como decía Mar del Plata, que es el amigo Rubén Vázquez, que está con otro gran amigo. Porque bueno, ya empezamos a alejear con jovencitos y con la gente de los hoteles, de los restaurantes, de las hombres de Mar del Plata, de los balnearios. ¿Cómo? Mar del Plata es un caso testigo. Mar del Plata marca la temporada de verano, no solamente en la playa. Lo que pasa es que Mar del Plata se replica en todo el país. Rubéncitos, buenos días. Una linda jornada de Buenos Aires, con sol, ya tenemos 21 grados. ¿Cómo estarás, Feris? Hoy no los envidia, con 17 grados. 17 grados tenemos y hay sol a pleno. Así que estamos igual que ustedes. Y está con un amigo. Presente usted. Está con un amigo que justamente creo que nos va a dar muy buenos servicios en el verano. Exactamente. Estamos con Luis María García, que es el dueño del balneario Atlantis 21, de Punta Mogotes. La verdad, un lujito del balneario, yo no porque esté en la línea, pero le digo que es para disfrutar. Y usted que va a venir este verano, ya vamos a ir organizando para que tenga su carpa ahí en el balneario. Y uno de los clásicos, Bogotes, un clásico. Luis, ¿con qué tal? Buen día. Sí, señor, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo andamos? Bueno, muy bien. Un gustazo. Cuando Rubén me dijo la semana que podíamos charlar contigo, le dije, por supuesto, adelante. Y corregime, Luis, pero Rubén me lo dice siempre. Pero son un caso testigo, ¿no? Lo que pasa en Mar del Plata, inclusive con ese pan de incertidumbre económica y demás, pero Mar del Plata trata de ordenarse, trata de agarrar sus precios, de adelantarse a la temporada. La sombra es y las planas son un atractivo nacional de Mar del Plata. ¿Cómo se están preparando, Luis? Bueno, en realidad lo que vos decís es exactamente así. El tema de la carpa, de la sombra, de la prestación de servicio de los balnearios, que ya hace muchos años no es solamente sombra, sino que es una prestación integral en lo que se refiere a filetas, a espacios verdes, seguridad, rincón infantil. Hay un montón de cosas que año a año se van incorporando en los diferentes balnearios, spa, sala de masajes. O sea, es infinito, además de la consabida gastronomía y servicios de ese tipo tradicionales. Y en Mogotes, o sea, siempre estamos también con las playas de estacionamiento, que incluye la estadía para el auto. Es lo que realmente hace un servicio integral, que año a año lo presta Mogotes, bueno, de un modo habitual. Esta temporada es un poco más movida en lo que se refiere a tarifas y a precios, porque, bueno, nos caben las generales de la ley y estamos inmersos en la problemática que tenemos todos. Pero bueno, seguramente se va a prestar el servicio como todos los años. El servicio nunca se refiere, se presta de modo óptimo y será una temporada exitosa como hace años venimos teniendo. Rubén, vos me marcabas la semana pasada, querido Rubén, cómo se estaba preparando exactamente las elecciones y demás Mar del Plata, ¿no? Seguimos, porque vos conoces el punto, hay como una especie de peregrinación laica a punta del Mogote todos los días de Mar del Plata y también desde el sur. Hay como una peregrinación a la gente que no me agote. Bueno, seguimos, que conocés cómo está el coche de España. ¿Cómo se está preparando? A pesar de incertidumbre, ¿cómo se está preparando ahí Mar del Plata? Sí, es cierto. Es así, todo el mundo disfruta. Pensá que van alrededor de 200.000 personas por día a Mogote, a las playas de Mogote, a disfrutar de los balnearios, de todas las comodidades que eso brinda. Luis, ¿ya hay tarifas o todavía es prematuro? No, 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 ya hay tarifas, nosotros ya las hemos sacado este mes de septiembre, vuelvo a decir, con las particularidades del caso, porque tenemos el horizonte como para todas las actividades en lo que se refiere a financiación, hay que ser un poco cautos, pero en Punta Mogotes hoy tenemos una tarifa de carpa con estacionamiento incluido por toda la temporada en el orden a partir de los 650.000 pesos. De ahí para arriba hay un menú de diferentes ofertas. Consideremos que la temporada, cuando nosotros decimos carpa por temporada, es un servicio que incluye desde el 15 de diciembre al 15 de marzo con todos los servicios a full incluidos en ese valor, lo que realmente hace que Mogotes tenga nuevamente un precio muy competitivo. 90 días son. Si lo prorateás, Rubén y Luis, si lo prorateás te da 200.000 por mes, con todos los servicios. Son 90 días de playa, dividido los 90 te da algo así como 8 o 9.000 pesos, y pensemos que las carpas son para 6 personas, entonces dividilo por 6. Y realmente, desde este punto de vista no, analizándolo en la realidad de los números, el tema de la sombra con estas tarifas sigue siendo lo más acomodado para cualquier familia que venga, que decida venir a Mar del Plata, a Mogotes específicamente. Aparte hay una ventaja, te voy a decir, que no la dice Miguel, porque habla del 15 de diciembre, pero si vos vas en noviembre y ya hay carpas almadas, ya tenés tu carpa. ¿No es así, Luis? Sí, sí, bueno, eso es un plus que nosotros, por eso yo dije estrictamente la temporada, porque eso es un plus que nosotros habitualmente se le da como un servicio adicional, porque mientras ya vamos terminando de armar toda la estructura, ya se tiene una carpa como para tomar unos mates y pasar la tarde. O sea que realmente el prorrateado no resiste el menor análisis, digamos, de lo que es el valor de la carpa, que por otro lado es un bien que está incorporado, digamos, en infinidad de familias. Lo que dice, lo que decía Rubén, el volumen de Mogotes es impresionante. Hay una cantidad de gente que está habituada a tener este tipo de servicio y realmente lo disfruta, lo aprovecha y se va a las 9 de la noche duchado perfectamente para continuar con su jornada, sea ir a cenar, sea ir al teatro. O sea, Mogotes realmente presta un servicio integral de primera línea. Yo le llamo predivinación, es una verdadera predivinación laica, ¿no? Ahora, Luis, ¿sabes lo importante de todo esto, Luis y Rubén? Que se prepara por ustedes los empresarios de la iniciativa privada, ¿sí? Con este parque de incertidumbre, elecciones generales, alta inflación, bueno, todos los esperotes que tenemos y seguridad. Usted tiene ese fuego con el cual preparan igual el baldeario, sacan un tarifario, preparan todo. Eso me parece que es engordial, porque la verdad que la situación del país es muy angustiante. Ustedes siempre tienen todo preparado y todo listo. Esto me parece que hay que destacarlo. Por eso dije, ratemos esto, que por el 650 suena fuerte, pero en 90 días, si tomamos por día, la gente quiere tener una carpeta, y tienes todo, absolutamente todo, ¿sí? Me parece que eso es lo que tiene que destacar. El fuego que tienen ustedes para hacer esto. Sí, sí, lo que vos decís es muy atinado. Es decir, los que tenemos alguna historia en esta actividad, digamos, lo decimos con orgullo, nosotros nos consideramos parte de la maquinaria turística que ofrece la ciudad. Una parte, somos operadores turísticos, y nuestra obligación es dar el servicio, lo que vos acabas de decir. Es decir, haya las contingencias que haya, los que tenemos algunos años, hemos pasado muchas en el 2001, o sea, hemos pasado una cantidad de cosas, pero el servicio no se reciente, el servicio se presta, y la gente sabe que viene y lo tiene, porque nosotros, es un orgullo, además de nuestro negocio, es un orgullo poder prestar este servicio, y que la ciudad, como todos los años, como todas las temporadas, esté a la altura de las circunstancias. Sí, claro, porque además ustedes invierten, Luis, no olviden, ustedes hacen una inversión... Obviamente, obviamente. Con este, claro, con este es lo que son, ¿no? Claro. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, hay que prestar el servicio, digamos, y hay que dar para adelante, obviamente, esperando que todo esto en algún momento mejore, se equilibre, porque la estabilidad, a veces existe el falso concepto que los procesos inflacionarios, la corrección de precios, beneficia al empresario, yo hablo desde mi metro cuadrado, y realmente no es así, a nosotros nos complica muchísimo, porque uno no sabe dónde está parado, y de otra manera, con un mínimo de estabilidad, la cosa podría ser muy mejorada. Pero bueno, hay que esperar que esas circunstancias se den. Luis, yo te quiero agradecer mucho a la gentilicia, y por supuesto a Rubén, que además es un experto, se lo decía la temporada, y antes de irnos, ¿tenés algún porcentaje, Rubén, de porcentaje de reserva? ¿Cómo está el interés de la gente por la sombra, la perería? ¿Cómo pinta Valde Plata? Yo creo que todavía es muy prematuro. Vos sabés que la fecha donde acá empezamos a tener datos de números es en octubre, después del 12 de octubre, que es el fin de semana que viene mucha gente a reservar, a alquilar, a preparar su departamento, si es que son propietarios. Así que hasta el mes de octubre va a ser muy difícil saber porcentajes. Yo creo que de cualquier manera en los balnearios hay mucha gente que de año a año ya reserva, así que seguramente Luis te podrá decir si es que ya tiene reservas para el verano. ¿Hay algo? Sí, o sea, yo coincido con Rubén, o sea, el fin de semana del 12 de octubre se ha transformado, ya es un clásico, en una, digamos, un parámetro de lo que vamos a tener aproximadamente en la temporada. Este año, dado, digamos, la turbulencia, ha hecho que un montón de gente se anticipe el nivel de consulta, hay mucha gente que quiere reservar porque no sabe lo que viene, quiere congelar precios. O sea, por eso yo en un momento de la charla te decía que nos pasa lo mismo que le pasa al resto del comercio y de la economía. O sea, estamos en medio de eso y ha hecho que de alguna manera se adelanten algunas reservas y por otro lado el nivel de consulta es inusitado como para el mes de septiembre. Es decir, todo esto supongo que para octubre se va a fortalecer y vamos a tener un nivel de reserva porque el que está decidido a venir lo que quiere es contratar rápidamente su servicio porque acá lo único que puede pasar es que las cosas suban. Es decir, eso estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, la gente quiere lograr y quedarse tranquila con su lugar. Luis María García, sos un capo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Esperamos saludarte en el verano. Rubénsitos, sos un maestro. Buen fin de semana. Sí, señor. Aquí estamos. Gracias a Luis por haber estado con nosotros. Cómo lo salva Romero. Y se lo mismo nosotros. Dios me libre. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, Rubén. Un abrazo, Rubén. Y bueno, gracias por la nota. Bueno, un abrazo para ustedes. Por favor. Estamos en la vida. Gracias. Gracias por ver el video.